Señores, aquí va la familia Abreu. Jimena se va a graduar. Dice, ¿qué tú piensas de Jimena que se va a graduar hoy? ¿Qué tú piensas de tu hija que se va a graduar? Hay una graduación grande liga de Jimena, la hija mía, señores. Palo, palo, palomo, señores, que siempre está con ustedes. Le manda saludos fuertemente. Jimena, Jimena, ¿cómo es que tú le vas a decir? ¿Cómo es que tú le vas a decir a ellos? ¿Cómo es que tú vas a decir? Hi. Hi, my name is nena. Yes, baby. ¿Sabes lo que ella dijo ahí? Mi nombre es Jimena. Yo voy a estudiar para doctora. Esa es una muchacha que ya tú sabes, tiene disciplina. Ahí está Camila, la fuerte Camila. Camila, ¿qué tú le dices? Estamos un señor activo aquí con palo, palo, palomo, palomo, hoteles. Quien va para la graduación de su hija Jimena. Giselle y yo siempre estamos siempre activos con los muchachos, siempre, con los muchachitos de nosotros, ¿eh? Dicen, ¿qué tú piensas de Jimena? ¿Una muchacha inteligente? ¿Ella? Claro, como su mamá. Oh, como su mamá, dice ella, que es inteligente, señores. Estamos siempre activos, ¿no? Vamos a parar en el trip to la hora a comprar los globos, ¿eh? Para la graduación, ¿eh? Los globos. Los globos. Una vaina bien, señores, ¿eh? Globo por todos lados. Los globos que tú dijiste que no eran importantes. No, porque yo no sabía, señores, que los globos eran tan importantes. Bueno, vamos a entrar aquí, ¿eh? Jimena, ¿cómo tú te sientes hoy en tu graduación? Mi hija, ¿cómo tú te sientes? Bien. Sí, sí. Me tiré tres fotos. A Nolan, a Wyatt, a Jimena. Oh, ¿tres fotos, tres fotos? Sí, señora, inteligente. Dice ella que si quiere tirar tres fotos, tres fotos, señores. Vamos a apoyar a la muchacha, ¿ok? Ya con ustedes, señores, palo, palo, palomo, se despide. Mami, quiero ir contigo. ¿Quieres ir con quién? ¿Tú quieres ir? Con mami. Sí, va. Claro que sí. Mami, quiero ir contigo. Va para allá con tu mamá. Espérate, déjame abrir la puerta. Dale. Hay que grabarla porque son mujeres bonitas, lindas. Gana punto ahí. Ganando punto, dice Gisei. Señores, ganando punto. Palo, palo, palomo, se despide, señores. Quien está siempre con ustedes, ¿ok? Ya ustedes saben, mi gente, la gente decente, la gente seria. Palo, palo, palomo. Maki Ras. Maki Ras. Maki Ras.